de un curso de manipulación de alimentos que se va a dictar en el mes de julio, los días 7, 14 y 21 de julio, de 12 a 17 horas en el Zoom del hospital. Esto va hacia todas las personas que están trabajando con la alimentación, los microemprendedores, todo lo que están haciendo comida y todo eso, va dirigido a esas personas. Ya hay una lista que venían pidiendo el curso, se postergó por varios motivos, uno en el tema de las inundaciones que nos dejaba permitir hacer trabajar y ahora hemos logrado estas fechas y las cuales se van a hacer a través del Ministerio de Agricultura de la provincia, vienen capacitadores profesionales a dictar el curso. Bueno, ¿hay una inscripción previa? Hay una inscripción previa que se realiza acá en la oficina, por teléfono al 2474-430-504 o personalmente. Estamos de 6 de la mañana a 6 de la tarde y hasta el día 5 va a estar la inscripción abierta. ¿Tiene un costo? No, es gratuita y bueno, es para todas las personas que están trabajando o manipulando alimentos. ¿Dónde se va a realizar esto? En el Zoom del hospital. Bueno, me obliga a agradecer al director del hospital y a la administración del hospital por ceder el lugar y bueno, también en esto, bueno, no pude estar por problemas de salud Belen Crosi, que también estaba pidiendo para el tema de los microemprendedores y bueno, diciendo que vayan cumpliendo con un requisito, porque el curso para, según el código alimentario, es necesario para pedir la libreta sanitaria. Entonces, estamos tratando de organizarlo. Bueno, mi inquietud es que, bueno, que se vuelva a hacer otro antes de fin de año para que todos estén en regla, digamos, o cumpliendo con las normas que lo pide una ley nacional que es la 18.284. Bueno, hay microemprendedores que trabajan con alimentos y que es muy necesario. Totalmente, más que nada, que ellos estamos llamándolos, invitándolos, más allá que Belen lo hace por su parte, a que se acerquen y bueno, también es una carga gran importante, pero bueno, es necesario porque muchos temas se van a tratar con respecto a alimentación. Bueno, reiteramos los días y los horarios y va a ser en el sub del hospital. Viernes 7, viernes 14 y viernes 21 de julio, de 12 a 17. Ya, bueno, a través de prensa y municipalidad va a llegar la información con los temas y específicamente los... Bien, están todos los horarios ahí. Bueno, Marcelo, ¿alguna otra novedad? No, por ahora, todo tranquilo, trabajando, haciendo las inspecciones correspondientes en los negocios, se encuentran cosas, no en tanta, como fuera en un principio del año pasado, como que se están normalizando las cosas. Se encuentran, seguimos controlando, es un trabajo muy difícil, pero bueno, hay que... que las personas que están a cargos de negocio y todo eso, que entiendan que están en... voy a repetir otra cosa de vuelta, lo mismo, está en juego la salud de la población, de sus hijos, sobrinos, nietos, hermanos. Entonces, que traten de hacer las cosas lo mejor posible. ¿Y el tema de los chacinados, la gente asiste a traer la muestra? Sí, han traído bastantes muestras, se están elaborando bastante. Y bueno, estamos haciendo un control también sobre eso.